Esta es la última batalla de octavos, esta es la última batalla de octavos Y el lejos acá, ¿quién arrancó? Arracadibu, 40 segundos sida, lista Si, 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 hay mano arriba o no, hay mano arriba o no, hay mano arriba o no, no Yeah, 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 pura actividad, pura actividad, si, 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 si En la ronda, en octavo ya te toca contra el máster Guacho, batallar contra mí es todo un desastre Buscaste la skill, pero no la encontraste Acá hay más olor a tinta que en fábrica y fabricaste Por favor, chabón, no ten improvisación No, no te podés comparar contra este cañón La selva viene el león, guacho, esta situación Que en el deco queda seco, ya está de decoración Flow no tiene para nada Así que los raperos reales con las manos levantadas No me dicen nada, me responden pendejadas Cada mano arriba o pa' vos le la puñalada No clava nada ni impuna Guacho, no vas a ganar de adibu que incluso sin pluma Tenés mil dudas, soy mi propio Buda Guachino, entendés y entonces se estructura Cuando rapeo la verdad yo lo hago de una forma insólita Fíjate cómo te voy resolviendo las incógnitas Este es el deco, pero qué cosa insólita Yo tengo recepción como antenas parabólicas Obviamente que me toca contra el tibu No te quejes seré que eso soy el jefe de la tribu A tu sistema informático yo le pongo un virus Y me siento invulnerable porque yo te uso Linux No te das cuenta, esto es un mecanismo Ahora mismo lo descifro, la verdad que ya lo pinto Querer ganarme en las cuestiones de hip Como a Gary Potter sin varita en frente del basilisco No te das cuenta que en esto yo me despeino Tu estilo es más viejo que los juegos de la Play 2 Me atacas con odios y buscas Play 2 Yo te tiro balazos, ya me siento terminé ¡Adiós! ¡Tres, dos, uno! Tengo con estilo para matarte ahora El decorado, pero sin el adorno perfecto de tu señora Este estilo viene perfecto para hacerlo ahora Y vos estás suplicando sentimientos justo ahora Hermano, te falta mucho más para fluir así Este rapero no llega a ser MC Que puede venir y justo ganarme a mí Esto es rap real contra rap de maniquí Escucha mi guacho, tengo mucho más de léxico Tengo rimas y me llevo todo el mérito Vos andás buscando el éxito Y vos por Rivadavia buscando las hojas éxito Mientras que yo voy eso Siempre yo progreso En exceso demuestro todo el talento que llevo por dentro Mientras que siempre ya me concentro Se disparo y te mato siempre con argumentos ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! Juro que tiene una decisión a la cuenta de tres Dos, uno Pasa reflejo por acumulación de votos Un aplauso para Dibu y Deco ¡Gracias! ¡Gracias!